Estaría bueno que todas las personas que decidieran manejar directamente no tengan alcohol en sangre, obviamente. Ahora, cuando nos vamos a las estadísticas, y ayer lo charlábamos con Santiago, es una realidad que los accidentes que hoy por hoy se están produciendo graves o fatales, estamos hablando de una franja que tiene arriba de 1 o de 1,5 de gramos por litro en sangre. Y si hoy por hoy nos fijamos en la cantidad de accidentes que se producen por menor a esa graduación, 0.50 casi no está entrando. Entonces, me parece que tenemos que poner el foco y tenemos que poner la mirada sobre lo que realmente puede llegar a ser el problema. Sin lugar a dudas, creo que una de las patas importantes es el compromiso ciudadano y el conducir, obviamente, de una manera apropiada y acorde a manejar adentro de una ciudad. También tenemos que tener en cuenta, bueno, que hay una ley con media sanción a nivel provincia y obviamente el cuerpo legislativo no es cuestión de sacar una ordenanza por cuestión de sacar y que tenga que salir en el momento, sino que obviamente tenga consonancia con las normas principales, obviamente.